Baby, girl, yo me convencí, me obligué a seguir, a sentir que tú esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento, me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y con tanto te esperaba a que vuelvas a mí Voy a estar fuera como un infeliz, abajo de la lluvia pero no quedé sabido Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí, 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 además de mí Tú vas a conocerme por dentro, aunque no vas a sentir lo que siento ¿Qué no me vas a creer si te cuento? Quiero amarte pero no tengo tiempo, ya perdí todo, solo me queda tan lento Si no me conoces me presento, solo yo me conozco a 100% Tengo más problemas que pensamientos, con las sombras no perro más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo, de vista giraframas y eventos Todavía no sé si lo merezco, pero le dije a mi vieja que no vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo el lomo por esto Fue lindo, caliente, por fuera fresco, con el mundo buscando ese perezo Y sigo solo para venir a lo que pasamos, no se me olvida Por acá no me le pilla, pero la mata está por ti tan lento Tengo ya el verde en el vacío, pero no quiero caer Siento que soy a punto de enloquecer Mujer, nada que me apreste, te vi me lastimé y me causé ese dolor Tú y yo, mi amor, ya no, ya no podemos dejar juntos Ya no, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Éramos vos y yo, ahora pa' jubito No soy estúpido, pero no estoy la única Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más o demás de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentirme Y ahora te omisiones por tu culpa, un hitón Yeah, miles de canciones en tu nombre Fuck, no, fuck, no, man Mi coralla Sufra la noche creyéndose, man Ya hay tantas tentaciones, yo pegado en voz Llegando muy lejos, siempre de la razón Enfocado en crecer y a llevar la percepción Desde chico, estoy teniendo esa visión Así que ando rolling brown, sin preocupación Familia y unión, fuera todo mal Desde atracción Si está al final, si solo yo El que me va a dar paz interior Estoy descubriéndolo No, 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 no No, 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 solo a nosotros Te debí, mi amor Pero lo cambiaste por otro Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Estoy acá afuera, como un infeliz Abajo de las lluvias, pero me quieres salir Decí que me querías, pero descubrí que ahora hay otro más Haremos de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Dime cómo andas, dime cómo vas Por aquí ha pasado todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa Que una espina te clava Bueno, baby, yo te cuento la vuelta por aquí Y dime qué tal andas, quiero saber de Madrid No sé, no, ya que estoy en fama It is back, it's full of green Me trata de estar en casa con tu culo de cojín Me compro un Rolex con diamante pa' días en Valentín Me llenaba más las ganas en verdad de estar allí Yo me creyé, sí que pensando que no te olvidas de mí ¿Y lo que vas a seguir cantando nuestros viajes a París? Dime, baby, cuando vas Te conté a llamar, como el que besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que en��' ilumina' y que estabas enamorada Y no te importa si tú me vas No, no, no Mi coralla Anestesiado, no sientes lo Y ahora Allá Sola pensando en lo que se pidió Convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba Más que vuelvas a mí Cuando ya te fuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me querías pero descubrí Que ahora no tomas nada más de mí Ah, yeah, nada más de mí Ah, yeah, nada más de mí Ah, yeah, nada más de mí Yeah, oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah It's a battle fight Who sure can And the last dude on the track